Muy buenos días, Presidente de la República Dominicana, soy la Primera Dama. En este momento estoy grabando este audio, porque subí un video a las redes por haber tenido poca respuesta de las autoridades de aquí de Dajabón. Yo soy una señora, madre soltera, madre de tres hijos. Estoy en una condición de salud fuerte de 2013, que fui operada y se me pichó la veiga en la cirugía y desde entonces me declararon diabética. Yo sé que las personas pueden vivir con diabetes, pero la diabetes mía es algo insoportable. He sido metida cuatro veces a cirugía por un pie. Y ahora, en este año, en noviembre, por mi condición de salud y por no tener dinero para los medicamentos, sufrí un terrible dolor de cabeza, donde perdí la visión del ojo izquierdo. Y desde entonces, yo no he tenido paz con ese ojo. Es un solo dolor, no duermo ni de día ni de noche con las incomodidades, por falta de recursos para mi alimentación y para mi medicación. Por eso le hago este llamado al presidente, porque yo sé que es un hombre de un corazón noble. Y pidiéndole a Dios, que sea Dios que abra puertas de bendiciones. Para yo resolver este problema, porque ya yo no soporto tanto dolor y tanto sufrimiento. Tengo un hoyo en un pie, que últimamente en ese pie me han metido tres veces a cirugía. Y la cirugía hoy se me abrió, ¿por qué es que no tengo los recursos para medicarme? Para llevar una dieta como se debe con esta enfermedad. Muchas veces paso mucho tiempo sin medicarme porque no tengo los medicamentos.